Él pone en cuestión la OTAN, seguramente por la caída del Muro de Berlín en el año 89, pero yo creo que esa mirada no es una mirada larga. Hay que tener en cuenta que, ya lo dijo Toynbee, la Tercera Guerra Mundial sería, por otros medios, sería una guerra, como ha dicho muy bien Dalmau, donde hubiese muchos movimientos migratorios, una guerra híbrida, una guerra que no sería una guerra convencional como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que, lo que decía muy bien Pedrosa, de que el único poder coactivo legítimo, según Masbeber, es el que ejercen los estados legítimos, pero eso no es contradictorio con que estados legítimos se unan a otros a otros para, a partir del principio de la división del trabajo y, por tanto, la especialización, poner en común defensas, poner en común atributos militares, poner en común alianzas para defenderse de un supuesto enemigo común, que en este caso podría ser un enemigo desconocido, como puede ser el terrorismo yihadista y un terrorismo que no te hace la guerra a campo abierto. Y la prueba, para mí, fundamental de que la OTAN sigue siendo un organismo vivo y un elemento necesario es que Finlandia y Suecia, los países considerados tradicionalmente imparciales desde hace ya más de 100 años, resulta que han pedido hace nada la entrada a la Alianza Atlántica. Eso demuestra la importancia fundamental que tiene la OTAN, sobre todo porque hoy en día los países occidentales se resisten y fíjate que hay que subir los esfuerzos y los gastos militares para conseguir esa independencia y esa autonomía, los países occidentales se resisten a realizar el gasto militar que hay que seguir haciendo para garantizar la seguridad de tus nacionales. ¡Gracias! Bueno,